En caravana se ven las rocas alzadas Se ve que pasaría bien tan un maderón Siempre visten con un par de marcas cadenas Tienes clavación de sus gorros tan para el sol También trae bolsar terciada con la bala Sea viana de un gallo de coche mandar al millón Cervecita alada pa' empezar en la delada Que no parecen bellas damas Así son los camaradas Allá por Houston Tronca levantada La super empacada Los vientos oscuros se miran quemando y andan También en caravana va mole variando Ya por el abesto, por la abesto transitando Cuadros van llegando De polvito blando En el negocio soy bueno pa' mi trabajo De jefe en mi rango Y ando en gringado Yo lo tanto aduqueando Cuidando mis pasos Shortas pa'l calzado Los ojos tumbados Bolsa terciada y corredos escuchando Se llega la noche Vamos para el galón Botella de ilusión Y VIP reservador Se llama Río de Norice Más o menos hace mi compa Un buen trago en la roca Se mira contento Y mi amigo El trabajo sigue dando Todo al cincuenta por dos J.R. Valvolante Son órdenes del señor Que almiro Apoyo Tengo de los compadres De quien estoy agradecido Desempeño en mi trabajo Y el ser hombre de valor Y en pirat para la chamba Dándome y no le gola Loringón Soy de tierra Ni yo en carna Short amor Para ser preciso Tengo de la tierra Caliente Como todo caletano Soy cabrón También soy amigo Y me gusta que me respete Soy el honor Soy el honor Del hielo Que sos orgullosamente Los corredazos originales Como nos